El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se puso al hombro de la campaña del Frente Amplio rumbo a la segunda vuelta. Después del resultado electoral del 27 de octubre, el oficialismo resolvió un giro en la conducción política de ese proceso. En el contexto que quedó definido, Orsi apareció como la figura capaz de liderar esta nueva etapa, donde se pone el énfasis en la búsqueda del voto en el interior del país y el voto de quienes tienen en duda a qué fórmula acompañarán en el balotage. La campaña ahora es Voto a Voto, incluye recorridas de la dirigencia por distintos barrios y departamentos, una movida cultural fuerte y también colectivos de profesionales que buscan convencer a sus pares y al resto de la sociedad. ¿Con qué tono asume este papel Yamandú Orsi? ¿Cómo propone competir con la coalición que han armado los partidos de la actual oposición? Bueno, vamos a charlar con él a partir de este momento. Intendente Orsi, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto, gracias a ti. Dije intendente, aunque es intendente en suspenso, ¿no? Ahora estamos en licencia, sin goce de sueldo, la mitad y la otra usando uso de una licencia que me quedaba. Ayer la Junta Departamental de Canelones aprobó la licencia, así que desde hoy está plenamente dedicada a la campaña. Sí, 100%. Desde la oposición se sostiene que la campaña de Daniel Martínez fue intervenida por la estructura del Frente Amplio y por José Mujica en particular, y que usted, se dice, es el resultado de esa intervención. ¿Admite que era necesario un cambio de rumbo? Primero, una corrección, no fue intervenida, fue el propio Daniel que me lo planteó por segunda vez, la primera vez cuando de cara a la campaña de octubre me lo planteó, pero implicaba, y lo analizamos entre los dos, irme por agosto de la intendencia y me parece que hice bien, no estaba bueno faltar tanto o abandonar tanto tiempo la intendencia. Me vuelve a hacer el planteo ahora para esta etapa, que yo le había dicho, sí, en trago más corto podemos estar, y así fue. O sea, usted dice que la iniciativa fue solo de Martínez. Es de Daniel, personal de Daniel. Casualmente en el fin de semana ese de las elecciones hubo un encuentro entre Martínez y Mujica. Sí, pero no se lo planteó. Fue a mí directamente, yo hablé con Pepe, por supuesto, y está ahí, es tan simple como eso se le puede, obviamente, en este marco de una campaña, se le puede buscar las vueltas, pero yo creo que tiene que ver con una relación personal que tenemos que es muy fluida y a su vez con un tema de perfiles, y eso lo hemos hablado. Creo que puedo aportar desde una experiencia de articulación política diferente o novedosa en Canelones. De cara a un balotaje es bueno ir tendiendo puentes y tendiendo redes hacia los votantes de otros partidos o hacia dirigentes territoriales de otros partidos. Eso no... A ver, yo soy de los que piensan que esa dualidad o ese país partido en dos entre fachos y focas, me parece un disparate instalado, y con Daniel hemos hablado mucho de poder romper eso y generar eso de la necesidad de acuerdos permanentes también de cara a un balotaje. Y ni que hablar de cara después a una gobernabilidad que sea eficaz. Entonces, usted dice, la iniciativa fue de Martínez, ni siquiera fue una idea nueva, ya la había planteado después de las elecciones internas, pasa a haber un jefe de campaña, así se lo define. Sí, 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 que en realidad es más lo que coordino que el jefe es él, de verdad, y así lo entendemos. Bueno, pero sí, es la conducción de la campaña un poco ordenando muchas piezas del puzzle que por ser muchas, de verdad, son muchas y tenemos ahí los sectores políticas, las organizaciones sociales afines, los colectivos que están apareciendo, o sea, todas las voces que coinciden con nuestro planteo, generar un espacio de coordinación, de articulación y de poner un rumbo un poco más claro porque no hay muchos días, entonces no podemos, no se puede desperdiciar esfuerzos. Y esa es un poco la idea que tenemos en ese comando, que armamos, que yo nunca estuve, por ejemplo, en ese escenario de la interna de una campaña donde todo es mucho más gris, no, no, no estamos, claro, porque no se conoce por lo general cómo es ese mundo, los voceros sí son los conocidos, yo vengo de la política en primera línea, o sea, yo me reconozco actor político, nunca fui y no soy de esos que manejan la campaña o de esos expertos en organización de campaña, no, 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 lo mío es un perfil muy político y lo que me tengo que adaptar, por supuesto, es desde ese perfil político, desde ese lugar que yo estoy, ahora sí, armar equipos para ser, como te decía, eficientes a la hora de dar los mensajes. Ahora, el otro cambio también es una mayor vinculación con la estructura del Frente Amplio. Sí. La campaña de Martínez rumbo a octubre fue descolgada de la organización. No, no, es la misma, la coordinación es igual, es igual porque los actores que estaban articulando, Daniel tenía su propio equipo de campaña, como es normal, y a su vez articulada con el Frente Amplio, los mismos actores que estaban en el equipo de Daniel siguen estando y a su vez la coordinación con el Frente Amplio se hace, sí, con un par de personas que son los que están en línea directa, pero, y muchas de las cosas que nosotros resolvemos las hace directamente el Frente Amplio. Capaz que lo que se ha hecho es aceitar un poco más los mecanismos, no es mucho más el cambio que eso. O sea, ahora Daniel Martínez tiene un jefe de campaña, no lo tuvo antes de la elección nacional. No, por lo que tengo entendido, no. No lo tuvo. Es cierto que en general los candidatos presidenciales tienen jefe de campaña, Martínez no lo tenía, ahora lo tiene, pero no es tan común que ese jefe de campaña sea además vocero, y a usted se lo presenta como vocero también. Sí, y para algunos temas no voy a ser vocero, eso ya quedó claro, hay temas que hay concretamente y hay gente que se ha dedicado a eso y va a tener que seguir trabajando en eso, por ejemplo los temas de contenido, el equipo de Ramón Méndez y los voceros que tuvo, eso va a seguir estando, evidentemente en la medida que Daniel va a ir dando novedades o va poniendo otras responsabilidades ya más de cara a un futuro gobierno, ahí evidentemente eso también se transforma, eso no cambió. Entonces, ¿para qué es vocero usted? Yo creo que la necesidad en los primeros días fue un poco trasladar a la ciudadanía y a los militantes qué significaba esto de tener ahora un jefe de campaña que no había y también marcar un poco el tono de lo que iba a ser esa campaña, y ahí yo creo que lo tuve que hacer y lo decidimos hacer un poco para aportar desde mi lugar y desde mi experiencia en la gestión y de mi experiencia en la articulación política, yo no fue más que eso, en estos días hay otros temas y obviamente no voy a hacer eso. Pero por ejemplo, se lo ve a usted, por lo menos en estos primeros días, concediendo entrevistas mientras que Martínez no las concede, ahí hay una diferencia. Martínez enfoca su comunicación de dos maneras, recorriendo barrios o pueblos, o sea, charlando mano a mano con la gente y por otro con esos mensajes en Facebook Live que difunden las redes sociales. Pero también hay otros voceros que están, por ejemplo... No, pero estoy hablando de dónde comunica y cómo comunica Martínez, había un cambio en ese sentido. Por ahora por lo menos Martínez no da entrevistas. No, se estaba analizando si empezara a dar entrevistas, lo que pasa es que ahora todas las baterías se apuntan a lo que va a ser el día 13, donde el debate creo que se roba toda la atención. Por ejemplo, hay actores políticos que salieron a los medios del interior, el Frente Amplio resolvió y acertadamente desplegar los actores políticos en base a los temas que más o menos cada uno se ha especializado y a su vez algunos de los voceros que estuvieron en la primera etapa están saliendo a hablar de los temas concretos, me consta y así es. E incluso algunas posibilidades que se han planteado de instancia hasta de medio de debate con otros actores. Eso no está cerrado y tiene que salir. Todo tiene que funcionar y tiene que ser libre. Pero parecería que en la comunicación hay como un reparto de roles entre usted y Martínez, ¿no? Sí, sí, pero no solo entre Martínez y yo. También Graciela tiene su nicho y al que tendrá que profundizar. A ver, ya que mencionó a Graciela Villar. Dos preguntas. En el caso de Martínez, ¿se entiende que es conveniente dejarlo al margen de las entrevistas para que no aparezca el discurso desordenado, que en algunas ocasiones sí ha ocurrido? Nunca se consideró eso. ¿No? No, no, no. Digo, porque en Facebook Live está claro que tiene como apuntes o un teleprompter, o sea, está pasando un mensaje muy ordenado y muy pensado antes, ¿no? Lo que pasa es que como se prioriza el mano a mano y el salir, a partir de los jueves, salir al territorio y salir fundamentalmente al interior, que obviamente ahí faltó más comunicación sin duda. Los tiempos para la entrevista yo creo que se han acotado bastante. Se decidió, y eso estaba decidido desde el comienzo, salir con este mensaje por redes, pero no sé, yo no puedo decir hoy que se cierra la banda con el tema de las entrevistas, no, no, eso todavía no está resuelto y no se pensó así y no se decidió así. Sí se prioriza el contacto ¿Están de por medio algunas entrevistas en las que Martínez no convenció o dejó desconformes incluso a muchos dirigentes del frente, no? No sé si eso estuvo, nosotros no lo consideramos. Por ejemplo, cuando vamos al interior, el otro día fuimos a Canelones, a algunas localidades, y los medios locales se le acercan y la hacen entrevistas. Eso nos parece que es una buena forma bastante más capilar, bastante más molecular de llegarle al votante que nosotros queremos llegar, que es ese que está en el barrio que de repente votó, y sin duda votó a otra cosa, no nos votó a nosotros, y que quiere verlo, quiere hacerle preguntas y quiere acercarse, y ahí es donde Daniel tiene mucho para ganar. Para terminar con esta parte, Graciela Villar, dijo usted recién, tiene su papel. ¿Cuál? Porque ha tenido pocas, muy pocas apariciones en los medios de comunicación desde que fue proclamada a mediados de julio. Acá, por ejemplo, en Perspectiva, hemos gestionado varias veces ese reportaje y la respuesta ha sido negativa. No sé, ella tiene su propio equipo de comunicación, nosotros estuvimos coordinando toda la comunicación en estos días, y ella va a tener asignado tareas concretas y entrevistas concretas que ya se están articulando. No sé dónde, no tengo la agenda de entrevistas, pero ella va a tener que salir con mucha fuerza. Da la impresión de que el discurso que Graciela Villar realizó en el plenario del Frente Amplio cuando planteó que la elección 2019 era una cuestión entre oligarquía y pueblo, la marcó mucho. Fue un paso en falso que le sigue pesando, ¿no? Yo creo que sí, que en aquel momento fue un discurso muy para adentro, y después fue, obviamente, la oposición supo cómo utilizar eso, también lo hacemos nosotros para con la oposición. Discursos que son direccionados y dirigidos a un público y que es el de la barra, por decirlo entre comillas, después fue utilizado. Quizá, y a mí me pasa, en algunos lugares donde me toca hablar, de repente hay expresiones que disparados a otros ámbitos no son los más felices. Pero pasa que ahí lo que hizo Graciela en su momento aludió a aquel origen del Frente Amplio donde estaba instalada aquella dualidad histórica y que, a ver, yo se lo he escuchado hasta el propio Manini. ¿Esa expresión? Sí, señor. ¿A propósito de hoy? No, del hoy no, por supuesto. Es histórico. Por eso digo, cuando ella habló, hablaba, y me parece, y hacía referencia al nacimiento del Frente y lo que la historia de la izquierda uruguaya en el siglo XX había tenido. Pero cuando digo que se lo he escuchado al propio Manini, se lo he escuchado al propio Manini. Bueno, está bien, pero en estas circunstancias, cuando se trata de conseguir la mayor cantidad de votos posible, la de llegarle a los sectores que no apoyaron a Martínez en la primera vuelta, no parece que un concepto como ese funciona. Tú mismo planteabas que eso fue planteado en un plenario del Frente y no en el corazón de una campaña. Hoy Graciela obviamente está refiriéndose a lo que se tiene que referir, que es las propuestas de gobierno y lo que implica esta fórmula y lo que implica la otra. No, no, está claro. Ella lo dijo en un momento determinado, un espacio determinado para un público determinado y de cara al fortalecimiento de una fuerza. No lo dice y no lo establece y no lo plantea ahora. Yo no lo hubiese dicho, pero cada cual dice lo que le parece, el momento que le parece y de cara al público que se dirige. Yo creo que está bien que así sea. Hay que ser natural, hay que ser claro y las intenciones en cada uno de los discursos tienen que ver mucho con el interlocutor. Por eso cuando me hacía la pregunta, sí, es claro, en un plenario del Frente Amplio. En campaña, evidentemente, el discurso es otro y tiene que ser otro. Pero me da la sensación de que hoy ustedes están coordinando mucho más eso. Bastante más. Que incluso los mensajes para la interna ahora se cuidan más porque siempre puede haber un grabador, una cámara, ¿no? Sí, sí. No, que incluso el mensaje para la interna también tiene que ver en cómo dialogar con el ciudadano. El militante, el vecino, el que nos acompañó en esta primera etapa, tiene que tener claro cuáles son las tónicas que se instalan de cara a un balotaje. No es lo mismo. Vamos a hablar de eso enseguida en la segunda parte. Ya continuamos en la entrevista central. Estamos con Yamandú Orsi, intendente de Canelones, de licencia a partir del día de hoy, funcionando como jefe de campaña de Daniel Martínez. Estamos con Yamandú Orsi, profesor de Historia, egresado del IPA. ¿Sigue dando clase alguna vez? No, no, no. Abandoné allá en el 2005. Fue 10 años secretario general de la Intendencia de Canelones durante la administración de Marcos Carámbula. Y después le tocó a él ser candidato y asumir. Hoy es intendente en uso de licencia y va por la reelección. Sí, sí, a esta altura. ¿Ese es su próximo objetivo? Sí, sí. ¿No la candidatura presidencial? No, 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 no. Se lo pregunto porque es otra de las especulaciones. No, no. El MPP lo largó en esta. Ahora, como para ir mostrándolo de cara a 5 años más adelante. No, 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 no. Desde el MPP se manejó mi nombre para la interna y entendí que no era mi tiempo, que no estoy pronto, que no tengo las herramientas como para asumir esa responsabilidad. Pero sí, y además me gustaría poder redondear lo planteado para un departamento como Canelones, que es como un país chiquito que hay que ordenar y que le falta mucho todavía. ¿52 años? 52. Vio la primera encuesta, sí, rumbo a la segunda vuelta, la que dio a conocer anoche equipos consultores. Según este sondeo que se hizo entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre a través de teléfonos celulares, Luis Lacalle Pou tiene una intención de voto de 47%, mientras que Daniel Martínez, 42. Después hay 5% que planea votar en blanco o anulado y 6% que todavía está indeciso. ¿Cómo le resultaron estos números? Yo de verdad no, no, no. Esperaba algo parecido, no me parece mal. A ver, estar 5 puntos abajo nunca es una buena noticia, pero para lo que fue el arranque desde donde partimos y de un acuerdo de cúpulas o de dirigentes de los partidos de la oposición, ese arco opositor que tenían como objetivo común en la campaña, vamos a sacar al frente que tiene más de un 50, un 54% si uno mira los resultados de octubre, que hoy ese 54, no sea 54, ni siquiera esté en el 50, sino que sea 47, creo que ahí hay muchos espacios, hay que trabajar sobre ese espacio para poder revertir este dato que tengo hoy. La otra cara es que el frente sube, o sea Martínez sube con respecto a octubre, pero sube 3 puntos, consigue 3 puntos más, por ahora 3. En una semana. De 39 a 42. Solo en una semana, ¿no? La expectativa es en estos días que quedan dar vuelta a esto, y es el objetivo. O sea, aparece por ahora una diferencia de 5 puntos, pero con el tema de que aparte está el voto en blanco anulado y los indecisos. Está el margen de error también, que es de 2,8. En fin, la pregunta ahora es, ¿a qué público le están apuntando para mejorar esta situación que se dio a conocer ayer, de 47 a 42? A todos los votantes de los demás partidos. Así, en general. Y por supuesto a los votos en blanco y anulado. Por supuesto, uno hace algunos análisis de posibles cercanías. Yo no me olvido cuando en un canal de televisión, en un programa de los domingos, Talvi dijo que se sentía más cerca de Martínez que de Manini. Eso es un dato de la realidad y que sin duda habla de... Bueno, cuando Talvi dijo en ADM que era más fácil que los blancos votaran a un colorado que los colorados votaran a la calle, eso yo ahí le creo. Yo creo que ahí hay un espacio del votante colorado que sigue siendo colorado y que votó a sus candidatos, que a la hora de elegir entre la calle Pou y Martínez puede votar a Martínez sin ningún tipo de problema, porque incluso hay toda una tradición vallista a la que nosotros sin duda hemos apelado y históricamente hemos tenido. La historia respalda esto que yo estoy diciendo. Apareció esta semana un grupo en el Partido Colorado, ortodoxia, vallista, que dice que va a votar por Martínez. Hay ediles también en el interior. No tiene antecedentes formales en el partido y la reunión que hicieron fue muy menor, ¿no? Sin embargo yo tengo llamadas de ediles del Partido Colorado en todo el país. A ver, estamos hablando de ediles. El tema es el ciudadano de a pie, ese que incluso creo que hasta votó para castigarnos en la primera vuelta. Pero ahora sí puede votar a Daniel. Ese tipo de cosas también nos ha llegado. Y bueno, y hay que apelar, pero no solo a ellos, ¿no? También los votantes de Cabildo Abierto, que es lo más novedoso sin duda. Y que hubo temas que sin duda los llevaron a votar ahí. Por ejemplo, el tema de seguridad. Pero bueno, no podemos descartar nada. Por supuesto los partidos menores o los más chicos. Incluso, a ver, acá es muy simple. Creo que a mí el balotaje tiene sus pros y sus contras, ¿no? Esto es una discusión que ya se dio y la ciudadanía laudó. Pero tiene una característica que es bastante más simple. Simplifica bastante. Y tiene que ver mucho con la persona y lo que representa cada uno de los actores. Y acá la figura del presidente o del posible presidente es sin duda una clave. Y eso acá y en todo el mundo es así. Termina un balotaje decidiendo qué presidente querés, a cuál de los dos querés. Y es así. Entonces ya no se vota partido. Ya la gente votó partido. Y eso está en la cabeza de muchos ciudadanos. Ya voté el partido. Ahora voy por la persona. ¿Quién me representa? ¿O quién está más cerca mío? Y bueno, ya esa cercanía que Daniel tiene con la ciudadanía y a esa experiencia de gestión de años en distintos lugares de la administración o en la actividad privada. Creo que nos da una fortaleza y le da esa cercanía que puede hacer que ese ciudadano que no nos acompañó en la primera etapa cruce el puente y vote Daniel. ¿Y cuál es el discurso que ustedes han definido para convencer a esos ciudadanos, a esos distintos grupos de ciudadanos? El discurso tiene muchos componentes y depende cómo surja la discusión. Hay cosas que la gente puede plantear. Me adelanto por cosas que yo he visto. A ver si efectivamente va por ahí. Uno, autocrítica. Ah, yo creo que... Dos, propuesta. Tres, crítica a la otra parte, a la oposición. Va por ahí, el esquema... Más o menos por ahí. Pero eso tiene más que ver con el cómo y después viene lo del contenido. Es decir, cómo se hace para convencer a alguien que no te votó en primera vuelta que te vote ahora. Y bueno, lo primero uno lo que tiene que ir a hacer es tener la cabeza, los oídos bien abiertos y aceptar aquel discurso que el ciudadano te hace de por qué no te votó. Aceptarlo no quiere decir que uno coincida, pero entender que hay algo ahí que hizo que no te acompañaran. A ver, el partido Frente Amplio tuvo más de 10 puntos sobre el segundo. Eso es un dato de la realidad también, que en otros países hubiese sido distinto, ¿no? Pero bueno, acá se instaló un balotaje con estas características. Eso es una fortaleza. Ahora bien, hay un porcentaje amplio de la población que no nos acompañó. Ahora, el por qué no nos acompañó implica que uno tenga que ir a explorar ese por qué. Y el explorar ese por qué implica ir con una actitud. Y que tiene mucho que ver con erradicar la soberbia. De decir, yo tengo la razón. Hace 15 años que tenemos la razón y ustedes están siempre equivocados. Todo lo que hemos hecho por la ciudadanía, todo lo que el Frente ha hecho, que es cierto, muchos logros, todo bárbaro. Ahora, hay cosas que hacen que la ciudadanía haya tomado distancia. O que, bueno, o que muchos, unos cuantos miles, no me acuerdo el número exacto, que votaron al Frente ya no nos vota. Entonces, ahí hay una señal, un tirón de oreja fuerte. Lo que usted dice me hace recordar a lo que leí esta mañana en la diaria. Este documento que han recibido dirigentes del oficialismo, un documento que fue elaborado por integrantes del comando y el área de comunicación del Frente Amplio, con directivas para afinar el tono de la campaña. Un tema de tonos. ¿Por qué me hizo acordar? Porque en un momento dice, la postura de enojo o de deslizar que quien no votó al Frente Amplio es un neoliberal o un conservador, perjudica las chances de Martínez. Y además refuerza un estigma que no tiene asidero con la realidad. Después, no somos ni los dueños de la razón ni hemos hecho todo bien. Ni tampoco del otro lado están los que hacen todo mal y quieren lo peor para el Uruguay. Debemos confrontar con una propuesta clara y lenguaje simple, sincero y sencillo. Es eso. Es eso. Hay un tema actitudinal que nosotros tenemos que entender que es fundamental a la hora de conversar. Para empezar a hablar. El tema es empezar a hablar. Yo considero que la mejor propuesta para este país es el Frente Amplio y Daniel Martínez. Lo tengo claro y por eso voto lo que voto y estoy donde estoy. Ahora, para convencer a alguien que no te acompañó en la primera etapa, lo primero que tengo que hacer es entablar un diálogo. Y entablar un diálogo, ya calificándote, o como decía ahí, estigmatizando. A ver, que yo diga que los líderes o los referentes tienen propuestas que son distintas a las nuestras y que hasta puedo decir van por este lado. Yo no tengo por qué decir o pensar que el ciudadano vota porque, yo qué sé, tiene elementos de eso, de neoliberalismo. No, no, el mensaje, por ejemplo, de Cabildo Abierto, bastante simple, aquello de, se te menó relajo, algo así. Se acabó el recreo. Se acabó el recreo. Eso, en la ciudadanía, ¿qué quiere decir? Bueno, en muchos ciudadanos del interior es un mensaje claro con respecto a cosas que le pasan, que capaz que no le pasan con la misma intensidad que a la gente del área metropolitana, pero que le pasan y que, sin duda, hay gran parte de la ciudadanía que no lee política todos los días ni la política es el tema fundamental, como de repente nosotros que vivimos en el microclima tenemos. A ver, vamos por partes. Entonces, ustedes dicen humildad. Bueno, veía una de las cartas estas de las redes Frente Amplistas, esas tres cartas. Dice, vamos a dialogar con claridad y humildad. Yo no las leí, pero sé que están. No es algo obvio, ¿no? No es algo obvio. Debería serlo. Pero no es algo obvio. Hay bronca. Sí. Hay bronca y hay una tendencia a patalear. Hay un tirón de orejas a la soberbia. No, no, pero digo, no es algo obvio. Hay muchos militantes frente al Piste y muchos dirigentes que reaccionó mal después de la primera vuelta. Claro. Bueno, después dice en la red de Frente Amplistas, hemos cometido errores importantes y los asumimos, por ejemplo, en seguridad pública. Ustedes, esa es la otra parte, además de la humildad, entienden que tienen que reconocer errores. ¿Cuáles? Porque no solamente es cuestión de decir, cometimos errores y ya está, y pasemos al punto siguiente, ¿no? Sí, hemos cometido errores. En el tema de seguridad pública yo creo que el error más grande ha sido más en los mensajes que en la acción. Porque yo pongo siempre como ejemplo la figura y el fortalecimiento de la imagen del policía. Que en esto es clave. Es clave. O como desde todos los... El tema de seguridad, por lo general, desde algunos ámbitos de la sociedad, se centraliza en la policía. Y sabemos que es bastante más amplio. El vecino común y corriente dice, vos, lo agarraron el otro día y lo tuvieron dos meses y lo largaron. Bueno, no es el policía que lo tiene dos meses y lo larga. Ahora, evidentemente, hay que revisar alguna cosa. Pero en el caso de la seguridad pública, estoy seguro que nos quedamos cortos. Pero tampoco es cierto que la policía esté de recreo. Yo creo que fue una falta de tacto. Ahí también se perdió humildad de parte del otro lado. Cuando se dice que terminó el recreo, cuando se habla de la oposición con respecto a la policía, es no visualizar o no identificar que, por ejemplo, hay acciones y ha habido medidas tomadas desde la propia policía que han sido muy bien recibidas por la ciudadanía. Y hay un compromiso del funcionario. Yo no me olvido la imagen que tenía antes el funcionario policial. En la escala de calificación de la opinión pública, aparecía por allá abajo. Esto habla de aciertos. Ahora, ¿dónde han estado los errores fundamentales? Creo que a la hora de comunicar y a la hora de asumir que en algunas cosas de repente no nos ajustamos o que nos quedamos muy cortos en algunos aspectos. Yo estoy convencido de eso. Pero cuando dicen hemos cometido errores, también van a hablar de errores, por ejemplo, en la construcción de empresas públicas. Sí, claro. Los errores que llevaron a las pérdidas gigantes en ANCAP. Sí, yo creo que esos fueron errores. Pero esos son errores que no solo hay que asumir, sino que son los riesgos que uno tiene cuando se maneja una empresa y está bien. Pero después todo el otro tema Sendik y cómo lo manejamos, eso creo que fue el principal de los errores. Cómo manejamos nosotros como fuerza política, el tema Sendik sin duda fue un error. Pero eso hay que hablarlo. Claro. Y el tema Sendik no es solo el tema del título y de eventuales actos de corrupción. Está el tema de la gestión. Sí, la gestión es otro aspecto. Y la gestión fue la que terminó con las pérdidas que terminó. No fueron las tarjetas corporativas de ANCAP la que generaron los 800 millones de dólares de pérdidas. Sin embargo, en la opinión pública, y esto es discutible, quizá, y en nuestro votante enojado, fue mucho más pesado el tema del título. Porque tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, el tema de la tarjeta. Yo tengo un secretario de un partido, como el Partido Nacional, que admitió que en la época que el Partido Nacional estaba, usaba la tarjeta para pasarle plata al partido. Eso es mucho más grave. Sin embargo, en la opinión pública frente a Amplista y en la memoria del frente a Amplista, el manejo hecho por nosotros de un tema que si uno lo analiza es bastante menor, como si se ajusta el título, si el título lo tenía o no lo tenía, eso fue mucho peor. Ojo, esto es discutible. Y, por supuesto, el tema de la gestión, y bueno, a ver, se plantea el tema ANCAP, quizá haya otros temas de gestión en lo que quizá, en lo que capaz que no nos fue bien. Pero no tengo dudas, porque ninguna experiencia de gestión es 100% buena, incluso hay cosas que a veces te salen mal. No tengo dudas, y está dentro de las cosas que hay que admitir. Este, a ver... Lo que pasa es que admitir en esos casos implica, sí, admitir responsabilidad en decisiones que implicaron una pérdida muy grande para el Estado, para todos nosotros, que después se traduce en impuestos, implicaciones en el caso. Sí, no, pero gobernar también es errar y corregir, y el frente, o nuestra fuerza política y el gobierno asumió que esto había que corregirlo y puso al frente a alguien para corregir eso. A ver, ninguna de estas acciones, sin duda ninguno de estos errores, llevó, por ejemplo, a que dispararan toneladas de dinero fundiendo bancos. No, no, por suerte hubo barreras de contención y hubo oportunidad de corrección. Hoy la empresa es otro resultado que tiene y hay una corrección. Ahora, sin duda, si los números en tal o cual ámbito del Estado dieron mal, y claro, algo ahí no anduvo bien. ¿Está usted preparado? Enseguida, en la última parte de la entrevista con Yaman Duercio, vamos a hablar de los otros dos puntos que, podríamos decir, forman parte del discurso en busca de indecisos o votantes de otros partidos en la primera vuelta, la propuesta, que es lo que se propone, y la forma como se está criticando a la actual oposición. La campaña del Frente Amplio y de su candidato Daniel Martínez rumbo a la segunda vuelta, ¿cuál es el encare? De esto estamos conversando con Yaman Duercio, que asumió como jefe político de esa campaña. Sigamos con el discurso, Intendente Orsi. El cuco. De esa manera se simplifica desde la oposición la forma como el Frente Amplio, incluso hasta el propio Daniel Martínez, está criticando a la calle POU y a los partidos que lo acompañan en la coalición multicolor. Por favor, ¿qué responde usted? El ingenio popular es, esto a modo de anécdota, de chiste, allá en este, el carlanco, un vecino joven de allá de Caelones me decía, el problema no son los cucos, cucos no existen, existe cuquito, me decían. Y eso, si bien es un chiste, tiene que ver con la capacidad de cada uno de los dos, Daniel Martínez o Luis Lacalle POU, la capacidad de manejar un país en el clima en el que está la región hoy. Y ahí donde yo considero que tiene muchas más herramientas para hacerlo, Daniel, por su experiencia de gestión, básicamente, y por su experiencia de vida, que la calle. Ahora, ¿no se está moviendo ahí en un terreno delicado, riesgoso? No, no. Porque estoy mirando acá palabras de Martínez, en Facebook Live, justamente. La región cruje y se mueve por decisiones drásticas tomadas por gobiernos parecidos a lo que el apellido Lacalle piensa para el Uruguay. Es una formulación muy punzante, ¿no? Pero la realidad es durísima. Cuando triunfó Macri, hubo señales de apoyo y de alegría por parte de quienes hoy están al frente de la oposición. Y está bien y es legítimo. Bueno, también es cierto que en parte de ese arco opositor hubo mucha alegría cuando triunfó Bolsonaro. O, por ejemplo, elogios hacia el equipo económico de Macri. Y me parece que está bien que así sea. O con Piñera. Hay una afinidad, sin duda, ideológica, que no es la ideología esta cuadrada. No, no, no. El Frente Amplio también tuvo valores apoyando candidatos en otros países. Sí, 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 por eso digo, por eso digo, de un lado y del otro. Entonces, yo lo que entiendo y lo que entiende Daniel es que esa filosofía o esa forma de concebir el Estado tiene riesgos para el momento en el que estamos. Presenta riesgos. Y si eso no es suficiente, también podemos ver la experiencia de gobierno cuando el lacallismo estuvo en poder. Ahora, a ver, yo no me olvido, a ver, acá se habla de recortar 900 millones. No aparece en el documento. Pero eso está. En el documento que se firmó ayer, esa cifra no aparece. No, yo quiero saber, y de verdad, creo que hay una línea directa entre eso y achicar al Estado. Pero eso va por mi cuenta. Yo no me olvido de lo que fue el proyecto de privatizaciones, que en realidad no es un eslogan, fue un caso concreto y que el plebiscito paró algo que después nos terminaba convirtiendo en algo parecido a la Argentina. Entonces, digo, yo no digo que eso se haga por maldad. En realidad, considero que hay una visión de la relación entre Estado y mercado que es típica de una filosofía, una forma de conducir que tiene que ver, yo no hablo ni de derecha ni del liberalismo ni nada, sino de esa relación que existe, me consta que existe, entre estas fuerzas políticas de América Latina, así como también existe desde la izquierda, claro que sí, pero me parece que la experiencia en Uruguay del modelo que hoy se quiere llevar adelante, por más que se diga que no es igual, pero yo creo que hay una tendencia y va a haber una tentación hacia eso, porque yo creo en la honestidad intelectual. Después apareció la vicepresidenta Luciano Polanski diciendo, el primer año de gobierno de una coalición de derecha generará una enorme movilización social, me parece muy dudoso que esa coalición pueda resistir, eso va a generar mucha inestabilidad en Uruguay en un momento en que la región está inestable. En el Partido Nacional, por ejemplo, el Partido Colorado, esto cayó muy mal, ¿no? Porque hasta suena como una amenaza. Topolán que ha dicho, no, lejos estuvo de mi intención para tener una amenaza. Bueno, ya lo explicó, pero yo, a ver, a nosotros también, yo estaba al frente de la gestión y he tenido también movilizaciones en la puerta de la intendencia. Este país, por suerte, tiene organizaciones sociales lo suficientemente maduras para que las movilizaciones sean bien encauzadas. Yo no me olvido del rol y de cómo se paró el PIT-CNT en el año 2002, no me olvido. O cómo se paró el Frente Amplio en el año 2002. Ahí hubo, acá no se prendió fuego el país. Sí, entonces, yo no sé si eso va a pasar, no, 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 no. Pero es cierto, sí, que las organizaciones sociales actúan y saltan cuando algo los moviliza. Y cosas muy novedosas, como por ejemplo, las movilizaciones por el tema de los derechos, que son bastante más nuevos, pero Uruguay no tiene los riesgos de la región en cuanto a desbordes, salvo grupúsculos muy chicos, grupos muy chicos que a veces tienen una visión, pero es muy aislado. Yo no creo que eso se traduzca en estallido, me parece que no. ¿Pero eso no es instalar un cuco, justamente? Puede ser, puede ser y capaz que es un error, pero a mí, personalmente, no visualizo que eso sea una posibilidad. Ahora, ¿qué movilizaciones va a haber? Y va a haber, estemos nosotros, esté la derecha, esté quien sea. Evidentemente los tonos y la intensidad dependen de las propuestas que se planteen, ¿no? A ver, a lo que voy, acá a mí no me asusta y ni me puede asustar, por ejemplo, lo que fue la movilización en defensa de las empresas públicas. Yo creo que eso fue muy positivo. La movilización o las organizaciones sociales en la calle son parte esencial también de la democracia, y no al revés. Las veces que las organizaciones sociales no pudieron manifestarse, ahí es cuando no hubo democracia. Y en ese contexto, ¿qué es lo que propone? ¿Cuál es la propuesta de Daniel Martínez? Bueno, la propuesta de Daniel Martínez se articula desde la elaboración de un programa que es público conocido desde hace ya tiempo, elaborado por el Frente Amplio, se compone además de lo que fueron los ejes que Daniel marcó para octubre de la campaña, poniendo equipos en cada una de las áreas, por ejemplo, economía, social, vivienda concretamente, seguridad, y ahí se elaboraron propuestas que se toman del programa o se extraen delineamientos programáticos y se transforma en una especie de propuestas más de gobierno. Sin duda, de esas propuestas de gobierno que vienen del programa, uno las tiene también que después que afinar bastante en base a mensajes que te llegan de la ciudadanía. O sea, licuar, diría yo, atenuar. No, no, al revés, o intensificar. ¿Sabe por qué? Le pregunto por esto, ayer se conoció este documento de los cinco partidos que respaldan a la calle POU. Tuvieron que pactar entre ellos, tuvieron que sacar, poner... Esta no es la propuesta de la calle POU, la que llevó la calle POU a la elección de octubre. Ahora, si Martínez quiere subir de ese 39% que tuvo en octubre, va a tener que conseguir, justamente, apoyos de ciudadanos de otros partidos. Pero para mí no es licuar. Y por lo tanto, ¿va a llevar el mismo discurso, el mismo programa que llevó a octubre? No, no va a tener que licuar. Va a tener que ser más concreto e intensificar, o hacer más intensa alguna de las propuestas. O hacer más concreto y más punzante. Y no licuar. Uno tiene que licuar cuando lo que no hay es acuerdo. Bueno, ni foto va a poder haber. Pero en este caso, lo que yo digo es, algunas de las señales que recibimos de la ciudadanía implican que en algunos aspectos nosotros vamos a tener que dar una vuelta más de tuerca. Y que no es licuar, es al revés. Para mí es ser más punzante. ¿Por qué utilizaba yo el término licuar? Que capaz que es un poco severo. El documento es licuado. El documento de la oposición es muy licuado. No, lo digo porque cuando Martínez gobierne, si es que se llega a un cuarto gobierno de Frente Amplio, en el Parlamento no va a tener mayoría. Ah, y ahí hay que establecer acuerdos. Va a tener que estar negociando siempre con la oposición o con sectores de la oposición. Y por lo tanto, el programa de Martínez va a quedar recortado por acá, recortado por allá. Sí, va a pasar. Va a tener que pasar. Así fue la democracia uruguaya. Mientras estuvo vigente, siempre funcionó así. Acuerdo, desacuerdo. Aquella dualidad que tenían los partidos tradicionales durante todo el siglo XX para poder establecer líneas de conexión a tal punto que parte del Partido Nacional se fue a las cuchillas en los blancos independientes en su momento. Pero después, cuando aparecen tres partidos, y sí, yo pongo el ejemplo de la crisis del 2002. Ahí el Frente tuvo que hacer lo suyo también para llegar a acuerdos. Y no necesariamente votando. Entonces, yo no le voy a preguntar ahora para que en dos minutos que quedan, tres minutos de entrevista, me describa la propuesta de Martínez para la segunda vuelta. ¿Pero va a haber un documento específico con puntos concretos a partir de ese aprendizaje que se sacó del voto del 27 de octubre? Yo creo que más que nada nos vamos a inclinar porque aquellos que asuman alguna responsabilidad o se transforman en voceros concretos en algunos temas específicos, puedan decir algo más de lo que ya hemos dicho. E incluso darle un giro más a algunos temas para que la gente entienda más claro qué estamos pensando para cada uno de los aspectos. Seguridad Ciudadana es un capítulo. Por ejemplo, es un capítulo. ¿Y por dónde podría venir ahí el énfasis? Yo creo que de las 12 medidas que se plantearon, que no las recuerdo de memoria todas, pero más o menos, creo que ahí hay que apuntar a dos o tres contundentes, y que algunas vienen ya. Incluso hasta en el documento de la oposición hay temas que vienen de antes. Yo qué sé, cuando se habla de la Guardia Republicana. Cuando vas por el interior, en los departamentos donde aterrizó, la gente dice, bueno, ahora sí. Y es cierto, porque se materializó un control distinto. Y habrá que profundizar ahí, pero también en tema de la economía. El tema de... ¿La economía qué quiere decir? Empleo. Yo empleo, pequeños empresarios que te dicen y te lo manifiestan, yo no vivo un salario, pero tengo tal y cual problema. Yo creo que cada uno de los temas, el Frente Hoy y la propuesta de Daniel Hoy lo que tiene que hacer es ajustar un poco más y ser mensajes más cortos, contundentes y no más o menos contundentes. Pero en base a lo que se ha elaborado, hubo equipos que trabajaron muy bien, muy bien. Y bueno, por ejemplo, el equipo de educación, Gabriel Kirich y toda esa gente tiene... Bueno, ni hablar a la escena, tienen cosas para decir en contraposición a lo que se plantea del otro lado. Por ejemplo, los cupos de la universidad. Yo creo que ese tema hay que instalarlo, porque de verdad yo quiero discutirlo. Pero la calle Pou no lo ha propuesto. Lo mencionó en una entrevista que le hizo a Alfredo García para el libro. Muchas menciones, ¿no? Muchas menciones. Y después, el mismo puntualizó, y es cierto, en el programa del Partido Nacional no figuraba. Y ahora tampoco figura en el acuerdo. Pero si alguien lo plantea en algún momento, no figura en el acuerdo del recorte de los 900 millones tampoco. Y para mí... Y no figura en el acuerdo del contenido de la ley de urgente consideración. Está bien. Yo puedo decir que lo que está en el papel es lo único que existe. Yo creo que hay algo más que eso. Hay trayectoria, hay experiencia, hay antecedentes. Y hay también declaraciones que uno hace que después puede decir, ¿sabe qué? Me equivoqué y ya no pienso más así. Pero bueno. Todo el mundo tiene derecho a cambiar y uno piensa todos los días. ¿Van a nombrar ministros? Aparte de Gustavo Leal, que ya se ha indicado, sería el ministro del Interior. Los va a nombrar Daniel, eso es un tema de él. Por ejemplo, Vergara. Es un nombre que suena fuerte, sí. Suena fuerte para el Ministerio de Comunidad. Han estado conversando con Daniel. ¿Es importante dar esas señales? Yo creo que sí, porque me gustaría contraponer ideas y contraponer equipos, sin duda. No sé hasta dónde Daniel piensa, y esto es un tema más de análisis político personal, y no tiene tanto que ver con la estructura de la campaña, pero alguna señal se va a dar. Profesor Yamandú Orsi, intendente en suspenso, podría decirse. Gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un gusto, gracias a ti. Ya volvemos, viene la tertulia.